¡El coche! ¡Vamos! ¡Vamos, todo terreno san! ¡Por aquí! ¡Ay, Dios mío, el barro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Quería hacerlo, tío, hacía una ilusión. ¡Aparcaos! ¡Caguin la leche! ¡Puera de meterse delante! ¡Yo sigo recto! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Eso es la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo gira el coche! ¡No debería estar subiendo! ¡La torre de Sam está al pie de esta colina! ¡Sigamos bajando! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es lo que está haciendo, hombre! ¡Está dando una pequeña vuelta ahí para hacerles el lío! ¡Pero parece que no, eh! ¡La gente no se le hace el lío! ¡El coche gira demasiado! ¡La puta tierra! ¡Barro! ¡Lo que sea! ¡Lo siento, eh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Joder! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Maldito cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale a vos! ¡Perdón de sacón! ¡Ale, a vos de aquí! ¡Voy a... ¡Dortar por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Por eso sí, no, ni qué hago ahora! ¡Eh! ¡Por esas escaleras! ¿Estás? ¡Allá vamos! ¡Hostia, que sí, que era por aquí! ¡Tío, que parecía el rey de sacarnos del mapa! ¡Vaya! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Creo que nos despistamos! ¡Eh, Nate! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Ah! ¡Joss! ¡Cómo derrapa esto! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! ¡Tienes un 4x4! ¡Da la vuelta! ¡No aguanta! ¡Lo siento, amigos! ¡Aún lleva a la L! ¡Tenemos que seguir bajando! ¡Y estoy en ello! ¡Todo terreno sana, aguanta! ¡Ahí estamos, chiquillo! ¡Oh! ¡Qué! Este, este, este todo terreno ¡Qué amor! ¡A ver cómo pasa ese camión por ahí! ¡Oye, venga! ¡Camón! ¡Corta a la derecha! ¡Corta! ¡Espera, espera! ¡Tranqui, ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Vamos, mi gente! ¡Ya! ¡Nadie! ¡Eh! ¡Nos seguimos recto! ¡Ahí está! ¡Estamos cerca! ¡Hemos llegado! ¡Con dificultades! ¡Pero hemos llegado, ¿no? ¡Eh! ¡Creo que es él! ¡Justo ahí! ¡Hostia, en una moto! ¡Si eres un blanco! ¡Juridamente fácil! ¡Dios! ¡¿Cómo llegamos a él?! ¡Que me aspen si lo sé! ¡Tú sigue ese convoy! ¡Tío! ¿Crees que habrán mandado matones suficientes? ¡Seguimos vivos! ¡Así que... ¡Puede que no! ¡Vamos a subir! ¡Mierda! ¡Pero que todavía no! ¡Aguanta! ¡Money, Sam! ¡Te salvaré! ¡Lo prometo! ¡Ahí está! ¿Ves algún modo de llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Qué bonito este sitio! ¡Los quedamos sin munición, chaval! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Eh, Nate! ¿What? ¿Un gancho? ¡Toma! ¡Coge el volante! ¿Qué? ¡Has perdido la maldita cabeza! ¡Vamos, mi gente! ¡Oh, yeah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ajá! ¡Estoy intentando subir, joder! ¡Créeme que lo estoy intentando! ¡No sube más! ¡No sube más! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, sigue subiendo! ¡No pares! ¡A qué coño le están siguiendo con una grúa de estas! ¡Ah! ¿Estás vacilando? ¡Bien! ¡Oh, sí, joder! ¡Esto es mi puto sueño hecho realidad! ¡Surfear en el barro! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡A mi izquierda ahí! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Fue pack de moto! ¡Pack de moto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Coño, que me están dando y me van a acabar matando! ¡Uh! ¡Dispara! ¡No disparo! ¡The fuck! Tomar por culo. Me quedan sin balas. ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué hay tanta gente aquí! ¡Dios mío! ¡No paran de venir! ¡Me estoy quedando sin munición ya, eh! Me vienen por la derecha, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hora de largarse! ¿Puedo saltar este coche? ¿Y robarlo? ¡Sí! ¡Pues me lo quedo! ¡Oh! ¡Qué pasa esa pobre moto! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esta moto no me gusta! ¡Va a tomar por culo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Por dónde coño estoy yendo? ¿Dónde está la gente? ¿En serio vas a ir por aquí? ¡Si él va, yo también voy! ¿Dónde está? ¡No veo nada! ¡Allí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sam, maldita sea! ¡Sam! Bueno, vale. He de llegar hasta Sam rápido Muy bien ¿Qué? Esto fue una... ¡Va a la idea! ¡Me cago en la leche! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Sumbiendo, nazan! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Este es mi coche ahora! ¡Madre mía! ¡No puede quedar mucha gente ya, ¿no? ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Muerda de las explosiones, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va a ver por culo! ¡Sigue vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No me pases! ¡Tú, puta! ¡Ya estoy aquí, hermano! ¡Ah! ¡Qué! ¡Mierdas! ¡No! ¡La casa! ¡No perderé a mi hermano de vista! ¡Joder! ¡Otro! ¡Madre mía, madre mía! ¡Son peores que las moscas! ¡Déjate tocarme los huevos! ¡Que me voy a cargar a mi hermano sin querer, eh! ¡Lo voy a acabar atropellando! ¡Eh, hermano! ¡Acércate! ¡Lo intento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mam, sube al maldito coche! ¡Soy más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Hostia, se están parando No está No ¡Sube! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ele, toma! ¡Dispara al camión! ¡Tres! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy! ¡Eres duro! ¡Guau! ¡Puta mierda! ¿Estás bien? Sí. ¡Viene sin un mirada esa! ¡Vámonos! ¡Cómo nos mira! ¡Qué fuerte! Tres estrellas, ¿eh? No está mal. Tirando aquí el dinero por la ventana. ¡Oh! Todo terreno San está a salvo. Todo está despejado. Sí. Muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Libert, Libert, qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dineros? Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de esto? Sí, para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro, ese tesoro es tan real como... Elena, ¿verdad? Lo sabía. ¿Cómo tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Dios. Elena, esto... No es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Iberi. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... Apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... Pero... Puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Sam Drake, mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Iberi. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... ...siquiera... ...un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. ¡Helena, espera! No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh, ¿qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. ¿Ve? Lo que tú digas. ¿Necesitas... Ya está. Haz las manetas. Por este motivo os comenté... Hace un par de vídeos que no hay que mentir... A vuestra pareja. En el mar. Capítulo 12. ¡Nazan! Tierra a la vista. Niuk, niuk. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino... Nunca dedicamos ni un momento... A dar un paso atrás y apreciar... Lo lejos que hemos llegado. Tiró al mar... Las chapas. Sí. ¿Un guarro? Sí. Tío, no hay que contaminar el mar. Pero como vas a tirar... Es que es para darle una pata en la cabeza. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No. No lo sé. Quizá haya... He hecho esto demasiadas veces. Bonito lugar. Te da hasta ganas de tirarte al mar, ¿no? Y pasarlo bien ahí. Disfrutar. Un bañito. No sé. Lo imaginaba... Más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Y por aquí vamos a ir terminando el capítulo 11 de Uncharted. Espero que os haya gustado. Ha sido un capítulo bastante intenso con puzles, acción y escalada. Lo ha tenido todo. Y amigos, antes de terminar, os vuelvo a recordar por segunda... Segunda vez. Segunda vez. Uy, se me fue ahí un poco la olla. No hay que mentir a vuestra pareja. Si le quieres y ella o él te quiere, acabará comprendiendo lo que le tengas que explicar. Y ya está, tío. Pero hay que decir la verdad. Venga. Venga. Hasta la próxima, campeones. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.